Con la intención de reactivar sus actividades económicas, ferieros afiliados a la organización Frente Popular 14 de junio, plantaron sus juegos mecánicos, diversos locales y negocios en el Zócalo capitalino. Con esta actividad pretenden llamar la atención del gobierno municipal y estatal porque desde el inicio de la pandemia se quedaron sin empleo y no han recibido ayuda. Desde el día de hoy nuestros compañeros estamos vendiendo nuestro producto, es por el hecho de que como no hay respuesta y ya tenemos más de 15 días, todos y cada uno de ellos, de las familias que son parte de la organización, tienen que llevar el sustento a sus casas, tienen que llevar los alimentos, el pan a sus hijos. Además, Daniela Hernández Sandoval, coordinadora del Frente Popular 14 de junio, señala que la manifestación es indefinida con el propósito de que sus líderes sean despenalizados y puestos en libertad a Javier Martínez acusado de homicidio y a Javier Francisco Martínez Sánchez, ya que los manifestantes remarcan que ellos son los que han visto por la mayoría de las personas que forman parte de la organización. Estamos en protesta, estamos en un plantón, un plantón indefinido en apoyo a nuestro líder, el señor Javier Martínez, porque él está en la cárcel acusado de delitos que él no cometió. Por su parte, Itandegu y Jiménez, también integrantes de la organización, nos contó que sus líderes no han sido más que difamados. Nuestro compañero Javier Martínez es inocente a todas las trabas que le han puesto, a todas las demandas. Él, como líder, ha sido un ejemplar en toda la extensión de la palabra. Dentro de las actividades que están llevando a cabo, remarcan que intentan cumplir con las medidas sanitarias como lo son la sana distancia, el uso de cubrebocas, entre otros, por lo que es un poco difícil ya que es demasiada gente y solo unos logran llevar a cabo estas medidas. Reporto para Canal 6, Diego García.